¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Yo soy Pau para los que no me conocen y si es tu primera vez por aquí, ¡bienvenidos! Aquí les dejo mis redes sociales por si gustan contactarme, yo con mucho gusto les contesto. Contesto más por Instagram. El día de hoy andamos de vagos por Sonora una vez más. Estamos a tan solo 2 kilómetros del puerto de Guaymas en un lugar que se llama Perlas del Mar de Cortés y les traigo un tema súper interesante. ¿Alguna vez se habían preguntado cómo hacen la joyería de perlas de ostras? Si es así, sigue viendo. Tengo a mi mejor amigo acompañándome. ¡Bum! Andrés, ¿estás emocionado? Antes de comenzar, me gustaría presentarles a unos amigos que nos van a guiar durante el proceso. Con ustedes... ¡Bum! Miren, amigos, les presento a Manuel, a Enrique, Guillermo y Douglas. Bienvenido a Pau. Muchas gracias por visitarnos. Ellos tres eran un grupo de estudiantes del Tecnológico de Monterrey de Guaymas, lugar donde siempre les fomentaban el emprendimiento. Entonces ellos crearon este proyecto tan exitoso e increíble que inició ya hace más de 30 años. Entonces, o sea, antes de que naciera yo y su maestro, claramente que también los guiaba durante la maestría. Sin más preámbulo, ¡vamos a comenzar! ¡Vámonos! Ok, amigos, entonces ahorita nos estamos dirigiendo al muelle donde nos van a dar una breve explicación y después nos vamos a subir a la lancha para ir a visitar la granja. Hola, buenos días. Hola. Hola. Les presento a Carolina. Hola, mucho gusto. Que va a ser nuestra guía en este momento. Nos va a explicar un poquito sobre lo que hacen aquí, ¿no? Lo que hacemos aquí es utilizar la peria externa, o más comúnmente como la conocemos, concha nácar, esta especie, para el cultivo de nuestras perlas. Esta es la única granja de perlas que hay en todo el continente americano. Y los colores que tienen estas perlas no los encontramos en ninguna otra parte del mundo. De ahí el color de la especie de ostra. Bueno, aquí tenemos una ostra bebé. Miren qué chiquita está. Acá está una ya grande, desarrollada, de cuatro años, ¿no, Douglas? Sí. Si le meto el dedo, me va. Sí. Métame el dedo. Ay, no. Uy. ¿Te dolió? No. No duele. No. No duele. Estás no muerde si le pones el dedo, ¿no? Está bien. No, no está. La perla se forma cuando un agresor entra en la ostra y la ostra se protege. Su mecanismo de defensa es el nácar. Y el nácar es la composición de una perla. Entonces, al entrar el parásito, ella lo cubre, lo deja encapsulado y así es como se protege. Y nosotros simulamos un parásito, ponemos un ófilo de concha, ella lo cubre con nácar y nos forma las perlas. Aquí está el muelle, aquí está el área donde trabajan los muchachos. Los muchachos en la mañana llegan a sus labores, bombean agua de mar, a estas cajas blancas que vemos aquí, y se van al cultivo. De este lado tenemos todas nuestras ostras en resguardo. Aquí está todo el cultivo, cada boya sostiene una red y dentro de las redes tenemos a nuestras ostras en resguardo. Aquí tenemos alrededor de 250.000 ostras, más o menos, y las tenemos separadas por grupos de edad. Al fondo tenemos ostras bebés, continuamos con las juveniles, luego las adultas, y aquí más próximas a nosotros están las ostras listas para cosechar. Nosotros cosechamos una vez al año solamente en el mes de junio. Todo el mes de junio estamos recolectando la perla que anteriormente se implantó y son solamente 4.000 perlas por año. Muy bien chicos, listos, vamos a comenzar, pero pues váyanse bien protegiditos porque el sol está bastante fuerte. Tranquilo amigo, yo puedo solucionar esto. ¿Listo? Una, dos, tres. ¡Wow! Mira, ya te protegí todo amigo, ya no te vas a quemar. Saludos para la gente por hongo. Ay, no más, miren, ya los brazos cubiertos, estamos listos. Nuestros amigos ya están acá listos también. Ok, vamos a ir subiendo. Bajando. Bajando. Subiendo a la lancha. Bajando a subir. Uy, uy, uy. Vienen a tocar. Ay, al siguiente. Sí, a los siete. Ok, ok. Ahí va. Te vas a caer cuando te caes. Tú con las mochilas te vas a hundir ahí. Bajar de mis flotas. Capitán Maclaurin. El motorista. ¿Qué onda Michui? Me agarro de acá y ahí va. Agárrate. Y que sí salga del otro lado. Queremos agradecer que se pudo conseguir completar ese sitio. Además, es una petición, una petición para que la cosecha sea lo suficientemente abundante y de suficiente buena calidad para permitirnos otro ciclo más de producción de perla. Entonces, para esta ofrenda lo que hacemos es traemos unas de las perlas. Cada uno de los participantes. Toma unas pocas en su mano. Ahora, nos vamos a tomar un poquito de tiempo, menos de un minuto, para que cada quien piense en a quién o a qué va a dedicar esta cosecha. A la cuenta de tres, todos vamos a arrojar las perlas al mar. Una, dos, tres. Ahora, nos vamos a preparar para la cosecha. Y ahora, nos vamos a poner nuestro mandil y los guantes. El chiste es que tengas toda la información para poder analizar y al otro año, cuando estés obteniendo las ostras, puedas hacer las cosas cada vez mejor. Van a empezar a sacrificar las ostras. ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira! ¡Toda esa carnita! ¡Sí! ¡Sí, están vivas! Y mira, este, esto que está aquí, es el callo. Es el musculo aductor, es la parte que se come de la ostra. ¡Guau! ¿Y está rica? Sí, es como el callo de hacho. Sí, sabe casi como el callo de hacho, ¿no? ¡Sí, que se lo coma! ¡Que se lo coge! Le va a encantar a la gente. Aquí está el callo. No podemos desperdiciarlo, se tiene que comer. ¡Morida, por favor! Y aquí adentro del cuerpo, es donde va a estar, en esta parte, hasta el frente, es donde va a salir la perla, ¿no? Entonces, aquí ya sale una perlita. ¡Ay, miren! Chiquita, es lo que llamamos una keshi. Muchas veces, cuando se hace la operación, el tejido del manto no llega a cubrir el núcleo, pero sigue funcionando. Entonces, en veces hay una perla grande, saliendo chiquitas. Aquí mi compañero Douglas tapando el secreto. ¿Ya nació? ¡Ya soy mamá! ¡Se va a llamar, claro! ¡Ay! ¡Sale una grandota! ¡Miren qué grande! Esta, ¿dónde la ponemos, por ejemplo? Ya que terminamos la parte de la cosecha, nos venimos acá con Manuel y con Enrique, que nos van a enseñar cómo es que hacen el control de las perlas, cuáles toman, cuáles no. Mira, aquí están todas. Perlas buenas, malas, núcleos. Entonces, lo que aquí vamos a hacer es separarlas. Lo primero, lo más fácil de separar son estos, los núcleos. Sí. Nunca se recubrieron de nácar. Mira esta perla, esta perla no es buena. Entonces, se viene para acá con las invendibles. Esta se ve chica, vamos a ver. Ah, no, pero mira, sí, sí da el tamaño. Ok. Ocho y medio. Si hubiera sido de menos de ocho, entonces hubiera sido también invendible. Pero así como está, se ve bien. Esta, sin dudarlo, es buena. Mira qué buen tamaño tiene. Si ves que tiene un aura verde. Sí. Ese es un efecto muy deseable en una perla. Y esta lo tiene especialmente bonito con ese rojo en el centro. Mira, esta es una perla clara. Aquí tenemos una gota también. Tiene como un piquito arriba, ¿no? Tiene un piquito, sí. Es una perla anillada. Once vendibles, una invendible. Que es lo que registra acá Manuel, ¿verdad? Sí. Oye, es a juzgar por la forma, el color, la textura, aroma, sabor. Esta es una perfecta perla de gota. ¿Aprobó, Douglas? Sí. Muy bien. Mi órgano. Amigos, chequense este altar. Miren, lo hicieron con las conchitas. Con chanacas. Miren, qué bonito los colores. Qué bonito que agradecen a la naturaleza. Sí, este, nada más cuidado. Si oyes como que se va a caer una piedra, brinca rápido, ¿eh? Porque sí se caen de aquí arriba. Ok, muy bien. Me vuelvo bajando. Se caen sin pie. Se caen sin pie. Gracias por ver el video. Many things to tell her, but how to make her see, the truth about my past, and please, would she turn away from me? He's holding back, he's hiding, but what I can't decide, why won't he be the king I know is, the king I see and start? Can you feel the watching night? The peace the evening brings? We're following the farewell moment. Topo, you're still doing it? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pusiste? A ver, tus aretes. Me emperlé. ¡Wow! A ver tu collar, mira. Míralos, admíralos. ¡Wow! Ay, está bien caro, cómbrate. Nada más para que se den cuenta de cuánto cuesta este trabajo. A ver, Douglas. Bueno, pues mira, los aretes en plata mexicana. A ver, modelo. Hecha a mano, con medias perlas, con perla Mave. Esto estamos hablando como de $3,000 pesos. Nada más. El dije, este es un dije con una perla ampolla bastante grande, también en plata. Acuérdense que esta plata que usamos nosotros es la buena. Esta es la que te mata hombres lobos y vampiros. Y tú no eres de guerra. Y este es como de $5,000 pesos, porque es una perla muy rara, muy grande. Muy bien. Este anillo, por ejemplo, es un anillo de $2,200 pesos, también en plata. Este es un anillo ya con más diseño. Este es como de $3,200. El brazalete es como de $4,600 pesos. Los precios varían entre $800 pesos y $50,000. Y si les interesó alguna de estas, en la descripción abajo les voy a dejar un link para que las puedan ver, comprar, si quieren. Bueno amigos, este fue el final del video. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Le quiero dar un agradecimiento especial a Douglas y a todo el equipo de Perlas de Marley Cortés por habernos decidido y haber hecho este tema posible. Y muchas gracias por venir, Paola. Y estamos muy contentos de verte recibido aquí para hacer el video. Y te queremos dar esta concha con dos perlas maves para que la rifes entre tu auditorio del canal de YouTube. ¡Perfecto! Miren amigos, qué bonita está. La vamos a rifar en mi página de Facebook. Esténse atentos a mis demás redes sociales. Y me encantaría saber si les gustó este tema que colaboramos juntos igual en mis demás redes sociales. Recuerden que para apoyarme lo único que tienen que hacer es darle like, suscribirse a mi canal y prender la campanita para que me puedan seguir en mis demás aventuras. Ok, Douglas, si gustas ayudarme, vamos a mandarle saluditos a mis seguidores. Si quieres comentar... Con Aison González. ¡Sí! Iber Torres. Jirik Santo. Tuljomsky y sus amigos. Guido Tintatorres. Muy bien. Y saludos para Topo que estaba atentos a la cámara. Bueno, cuídense mucho. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Adiós. ¡Primo compao! ¡Primo compao! ¡Plimo compao! Gracias por ver el video.